Para Isabela Así como termina la semilla en la tierra De la misma manera nació este sentimiento En la tierra mojada nace la primavera Y aquí en mi corazón el amor que por ti siento Así la lluvia llegó, todo al reverdecito Se ve el agricultor, alegre su cultivo Y tú también te alegras cuando oyes mi canción Por tu bonito amor, por ti en mi alma ha nacido Y tú también te alegras cuando oyes mi canción Por tu bonito amor, por ti en mi alma ha nacido De una forma sencilla te metiste en mi alma Eres como un semilla en la tierra mojada Doctor Eloy Taborda De la mano con la medicina ¿Qué dice Gane? Adiós ¡Gózate los guapas! Así como se juntan las nubes en septiembre Y llega de repente un torrente aguacero Así como se juntan las nubes en septiembre Y llega de repente un torrente aguacero Así mismo se forma una canción en mi mente A decirte ampliamente lo mucho que te quiero Si la naturaleza es propia del criador O tiene su pureza bajo el agua o el sol Y si el hombre ha querido darle la destrucción Dios a mí me mandó a cuidar tu belleza Y si el hombre ha querido darle la destrucción Dios a mí me mandó a cuidar tu belleza De una forma sencilla te metiste en mi alma Eres como un semilla en la tierra mojada En la tierra mojada eres como un semilla Eres como un semilla en la tierra mojada Eres como un semilla en la tierra mojada Y es como un semilla en la tierra mojada Y es como un semilla en la tierra mojada